Buenas señores, ¿sí que tenés caro? ¡Ah, la montamos! ¡Ah! ¡Ah! Sí, esta es la apertura de los programas. Si es así, queda mejor de este lado, Sonia. De este lado. Empuja la mesa para acá. Te pegamos fácil. Vamos a ir a la mesa para acá. O aquí, o aquí. Si no se le caen a la pintura. O allá o allá. ¿Dónde está José Luis? Pues ahí medio parro. Pues ahí... Mira lo parro que encontró el como canchar. Está bien, está bien. Hijo, no sé. Qué raro como se me está aquí. Ya para estar ahí, lo pego. Hay que apagar la mesa. Ah, que está en el aire. Mi macuta es la doña. Ahí me entierro muy bien. Estamos arriba. La primera pregunta es esta. La primera pregunta es esta. La misión y el compromiso que tiene el Ministerio Público del Instituto Judicial. Valverde. Dos cosas fundamentales. Uno, combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, representar la sociedad. Y por la otra parte, como hemos dicho siempre, orientar, educar y concientizar la comunidad. O sea, empoderar a la comunidad. Luego de una investigación exhaustiva, el Ministerio Público del Instituto Judicial de Valverde, en el día de hoy, en horas de la madrugada, demanteló un punto de drogas que funcionaba en el sector de Artico, del municipio de Maho, provincia de Valverde. O sea, la Fiscalía Valverde, realizó en la madrugada de hoy, el 14 de septiembre, un operativo demantelando un punto de drogas que funcionaba en el sector de Artico, municipio de Maho. En dicho operativo se ocupó lo siguiente, una pistola calibre 9 milímetros, 150 porciones de cocaína a base crack con 77 gramos, 45 porciones de cocaína, 23.8 gramos, 6 pacas de marihuana con un peso de 5 libras, 53 porciones de marihuana con un peso de 1 libra, 2 balanzas, 4 celulares, 2 coladores, 2 motocicletas, un frasco con pastillas rellenas de polvo blanco, 3 porciones de cocaína con un peso de 147 gramos, otra de 8.2 gramos y una de 16.5 gramos, 7 porciones más de cocaína con 9.4 gramos, 2 porciones más de marihuana con un peso de 6.5 gramos y 12.520 pesos en efectivo. Tres personas fueron detenidas, dos hombres y una mujer, que se encontraban en el lugar, desde ya están siendo sometidos a la acción de la justicia. Los nombres los omitimos por garantía del proceso y de la investigación. Durante el operativo actuaron varios ministerios públicos, dentro de los que están la magistrada Ana Medrano, el magistrado Lucrecio Taveras, la magistrada Ana Marrero y quien les habla, Sonia Espejo, estuvo coordinando con ella en horas de la madrugada de día de hoy. Debemos reconocer y agradecer la colaboración y el apoyo que tuvimos en este operativo de miembros del Ejército Nacional, coordinado por el Coronel Sosa. La historia del Ministerio Público nunca se había hecho un operativo tan efectivo como este. Ustedes de la prensa tienen conocimiento de que en la historia del Ministerio Público no había sido tan efectivo un operativo como este. Les exhortamos a la sociedad que denuncie los puntos de droga y que además de eso le estamos indicando a los delincuentes que se recojan, que dejen de traficar con drogas y sustancias controladas, que el Ministerio Público está haciendo su trabajo y sabe cómo lo vamos a arrestar a todos. Siempre ha continuado, claro que vamos a continuar. Eso es parte del error del Ministerio Público y que no le quepa la menor duda a nadie. El Ministerio Público de esta provincia, de esta jurisdicción, sabe cuál es su función y sabe bien claro cuál es su quehacer, días a días. 24-7, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Muchísimas gracias a todos y que es la comunidad siempre que el Ministerio Público realmente está representando a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.